Everybody in the house, como dicen Yopi 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 Y ¡YOPI SEA! ¡YOPI SEA! ¡YOPI SEA! Cuando pasaron por Marte faltaba alegría Y un dios me dijo, hay que darle más días Mira el universo, que es pura diversión Encendieron el sol y siguieron con la luna Siguieron que Saturno bailara una, una Cuando pasaron por Marte faltaba alegría Y un dios me dijo, hay que darle más días Mira el universo, que es pura diversión Encendieron el sol y siguieron con la luna Hicieron que Saturno bailara una, una Y cuando pasaron por Marte faltaba alegría Y un dios me dijo, hay que darle más días Mira el universo, que es pura diversión Si los niños se divierten, ganan un montón mejor Únete a esta impresión de diversión Primero, yo Yo ¡Gracias! ¡Gracias!